Bueno, es siempre que llega Alejandro Sanz a nuestro país, genera mucha expectativa, va a estar en Arequipa, no se olviden, este 30. Vámonos ahora con otro tema, porque en la explanada del Ministerio de Cultura, ahí en la avenida Javier Pro con Aviación, se está presentando la Feria del Libro y las Ideas, una propuesta maravillosa. No dejen de ir, este fin de semana vayan con sus hijos, hay espectáculos para toda la familia y sobre todo un acercamiento intenso a la lectura. Hola amigos de Metrópolis, soy Jade García Uon, directora cultural de la Cámara Peruana del Libro y nos encontramos aquí en el primer Festival del Libro y las Ideas. El Festival del Libro y las Ideas contempla una exhibición de 60.000 títulos con una feria del libro, tenemos en exposición a 52 casas editoriales entre librerías, editores y asimismo llamamos un festival, porque estamos celebrando la fiesta del libro y adicionalmente con el tema de las ideas, todo el proceso creativo, la palabra, entonces tenemos una serie de actividades vinculadas al libro y las ideas. La idea de este festival es que sigamos promocionando, que no nos cansemos de promocionar el fomento a la lectura, acercar el libro a los lectores y a los que todavía no han iniciado, incentivarlo a través de actividades lúdicas. Asimismo, lo que queremos es bajar esa tasa que últimamente tenemos, que somos el país donde menos leen en toda Latinoamérica, entonces tenemos una ardua tarea de trabajar en bien del fomento a la lectura. Contamos con precios súper competitivos, encontramos libros desde un sol, o sea, es fácil de poder adquirirlos y, bueno, esto se debe a que tenemos, digamos, el IGB liberado en el tema de los libros, ¿no? Hemos podido conseguir esa liberalidad, el impuesto el año pasado, ha sido una lucha más o menos de dos años para que se ratifique nuevamente el beneficio tributario. En esta edición contamos con algunos invitados internacionales, tenemos a Dominique Fabre y a Stéphane Chaumet desde Francia y asimismo tenemos a un grupo de teatro infantil, que es el grupo Pandorga, que también se va a estar presentando para todo el público familiar. Bueno, el festival se realiza aquí en la explanada del Ministerio de Cultura, en el cruce de Javier Prado y Aviación. Tenemos una zona de exhibición de libros con más de 60.000 títulos y asimismo en el Centro de la Cultura se están llevando a cabo dentro de nueve auditorios de diversas actividades, centros recitales, encuentros con autores, conversatorios de booktubers, de escritores, de talleres infantiles y también espectáculos familiares para toda la familia. Bueno, amigos de Metrópolis, los esperamos aquí en el primer festival de Libre de las Ideas. Estamos hasta el 2 de mayo y la entrada es gratuita, así que no pueden perderse. Bueno, esa es una interesante propuesta organizada por la Cámara Peruana del Libro y también el Ministerio de Cultura y además hay que seguir haciendo ese tipo de actividades. Esta es la primera vez que se realiza el festival, pero esperamos que se mantenga en el tiempo. Y si ustedes quieren comunicarse con nosotros, es muy simple. ¿Cómo lo hacen? Nos escriben al correo electrónico metrópolis arroba tvperu.gov.pe o también estamos en las redes sociales. A una pausa, no se muevan, hay mucho aquí en Metrópolis.